Coño Coño Oh dios Es tan tranquilo Ah Era broma Avisen de comportamientos extraños Fortifiquen su hogar Eviten el contacto con los infectados Esperen a recibir instrucciones Y la mierda Matar a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones Yo no No sé El edificio está ardiendo ¿Qué os apostáis? A que el helicóptero va al centro comercial Tenemos que intentar pasarnos alguna partida solo con algo de mano Eso Pues de fiesta Pío en pie Mira mira Solo con algo de mano va loca Toma Toma No me dispares tío Pero si es que te pones en medio Vamos a ver Voy por el pasillo Ah Zombi Ah ¿Quién eres? ¿Quién te busca? Ah ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Trabajo? Mira, 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 mira Mira, mira Oye tú Suena... No muy bien por aquí Tiene otro por aquí No, me duele Aquí está ¿Se puede? No, 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 no ¡Oh, dios! que nos echan patética y en donde las pistolas ya está el de la máquina curándome no os preocupéis estoy a salvo con este papacito perfecto ojo le he liado a mi la vida que me habéis quitado me habéis quitado no eso siempre pasa no ves aquí me salió a mi una masacre de homies que te cagas y vendrá porque en supervivencia fue muy heavy deja de empujarme tu los huevos capaz de echarme ahora otra vez de la partida ojo un hunter un hunter para un killing house oye hola os puedo entrar aquí os puedo robar no yo quería irme de fiesta no morir aquí ¿dónde estás? os pierdo eh cargando oh dios boomer boomer nada arcadia que dios te bendiga me pega no quiero salir ni a la de la vida no quiero salir ni a la de la vida ahhh que susto jajaja este no hace te cago en la lente joder me ha cogido el jockey este me acaba ahí a alguien le ha vomitado un boomer nooo pero a mi me ha cogido el este y me ha tirado por la ventana tío desde cuando eso es legal me acabo de dar cuenta que no llevo botín que lo he soltado al coger no se que cosa ah si si que lo llevo que susto digo trampardilla soy tío trampardilla soy no abréis la puerta segunda que va a salir del fuego vale pues ya lo han abierto una navaja de pie toma arabajazos si pero es que luego en el ascensor tenis aquí pues no no si yo me pastis yo me llevo mis pistolas no vayas después me pinchen no que no jodita mira parece la cabalgata cuando tiran los carapelos que van todos a por uno todos los abuelos oh dios mio no me han dado de puro milagro cargando billis de boomer esperad no se quien alone no se dame mi dinero dame mi dinero give my me perdon ay mira que me ha llamado peticos la primera vez que llego aqui toma suena a botilla dame mi dinero tegma y ah perdon ah metralladora ah coño pero que es esto que nos vienen a saludar y todo no increible increible me quedo en este ascensor me gusta una foto eh aqui hay otro botiquin no se si alguien quiere no gracias un momento quede ese atras quede ese atras se firma dinero no tengo dinero jejeje jaja que fiesta oh dios mio No me la tiréis a ti No me la tiréis a ti No me la tiréis a ti ¿Por qué disparo? Se lo ha tirado a la cara Para que pesques He tirado un panecito Estoy poco espesa hoy ¿Viene algo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Voy de rosa! No hay gente No hay gente ¿Cómo que vas de rosa? Aquí suena algo no muy bien No mareéis, lo perdid ¡Adentro! Lo de matar ya es porque sí No hay gente Mira, mira Esperad que me quiero curar Dejades aquí, me dice que Sí A ver que cojo Armas de verdad Estas no son armas de verdad Estas no me gustan No te haga ser interesante Me voy a curar y voy a co... Voy a coger el botique Porque tengo 47 de vida Y así ya salgo tus miradas Yo en 36 Toma Asco de... Pedazo Ufff... ¿En serio? Aquí otra vez... No sobrevivimos, eh... Ya no sobreviví en la primera Joder, la última vez que estaba en... No, no hay tanto... Joder, ¿de dónde vienes atando? Joder, ¿de dónde vienes atando? ¿Qué pasa? Joder, ¿de dónde vienes atando? ¿Ah? ¿Le he visto...? ¿Lo podéis dejar de quedar a la presidenciente? Vamos, es que... Ni me he enterao, eh? Ella estaba disfrutando ¡Van a por ti todos, eh! ¡Van a por ti! ¡Van a por ti! ¡Van a por ti! ¡Van a por ti! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Carma, mierda! ¡Arriba! 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 ¡Socorro! ¡Joder, macho! ¿De verdad? ¡Oh my god! ¿Se te pasa por quedar hasta arriba? Es que iban todos para vosotros Es que iban todos para vosotros Digo, me quedo atrás Dispara Mátalo, cómetelo Se llama karma, ¿vale? Ay, mira, espera que me va a curar el de la máquina Uy, se escucha... Uy, no, boomer O sea, tío Se escucha, se escucha Está aquí según abras Por aquí ya venía el tank No sé ni por qué me cogió la escopeta No, era más grande Era, sí No, era por aquí, ¿eh? Mira que viene, que viene el tank Mira, mírale, 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 mírale ¿Dónde? ¿Y si era para parar, qué? ¿Qué coj***? ¿Aquí está aquí, man? ¡Smoker! ¡Aaaah! ¡Smoker! ¿De verdad? ¿Esto es en serio? Esto siempre me coge a mí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hola, hellooo! ¡Me han derribado! Joder, ¿en serio? No voy a jugar con esa cosa, ayuda No voy a jugar con esa cosa, ayuda Si, mira, me coge este Yo creo que es porque voy de rosa a fosforito, ¿eh? ¿Por qué me tiráis la granada en la cara? ¿Soy yo? Joder, si querías que me muriera, solo tenías que decirme que... Malísima, ¿eh? Lo que pasa que es que... Por donde les veo bajar, pues ahí que la tiro, porque si no exploto antes de que llegue. O sea, escucha la witch, la witch. Uy, Dios mío, la witch. Creo que va a estar donde la otra vez. Sí. Agárrala desde aquí. Ah, mírala, está a la izquierda, ¿eh? Ay, me ha vomitado. Gilipollas. Solo pasar para frente y no iré con los lápios. Ah, está ahí, mírala. Boomer, oh. Boomer, joder, matadlo. Esa era yo cuando suspendía el segundo de la ESO. A partir de ese segundo ya me daba igual. Ah, yo quiero esta. No, yo no quiero este, quiero esta. La escopita para mí. La escopita. La cojín. Oye, creo que me voy a poner el botiquín, ¿eh? Hostias. Me voy a coger esta. Siempre digo, me voy a coger la escopeta. Madre, menuda fiesta, me he inventado ahí. Estoy cargando. Estoy escuchándosela. Me voy a abrir. Me voy a caer. No, no, ni yo le he disparado a la lengua. No, no. Mira, este siempre me coge. No, no, no. 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 Voy por solitario. Madre mía. No. ¿Y este? Ven, Sarcadia. Sarcadia. Katana. Ah, me vas a curar. ¿Y eso? Dios, estoy super lento. Uy. Mira que te perreo. Es que porque tenías poca vida es que encontré el botiquín. Ah, vale, gracias. Tomar chico. He visto el panorama por el que estás jugando hoy, pues... ¡Oh, qué maravilla! ¡Hijo, me cago! Ahí está el tank. ¿En serio? ¿Estáis tontos? ¡Bajo! Es que... ¡No! ¡Era broma! No sé cómo lo hago, pero siempre me van a dar a mí. Bueno, hasta luego. Oye, esperadme. No se puede. Me acaban de curar... ¡Witch otra vez! No, no. No coja ahí. No mire espalda en la... Me acabáis de curar y en cinco segundos otra vez. Estoy a 26. Estoy lenta hoy, ¿eh? Sí, sí. Sí... ¡Sin... ¡Juego! He visto la bala salir de atrás. ¡Estoy un cabrón, se podría cagar fuego! ¡Está ahí delante! ¡Sin... 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 Uy, esta parte era en la que me gusta. Toma. Toma. Me cago en la de... Toma. Me cago en la de... Toma, dao. Si llegáis a verlo desde mi punto de vista, aquí hay un botiquín. ¡Ahí hay botiquines! Me curo. Me voy a curar, me voy a curar. Tengo, tengo, tengo. Gracias, mi amor, pero tengo. Os guardaron luego los dos para curarme a mí dos veces. Me gusta tu plan. Ah, vale. Ahí al fondo lo tengo. Ah, vale. Mío. Hola, ¿tú y este cacho franco? ¡Franco! 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 ¿Por qué? Porque vais siempre por ahí en vez de atajar por aquí. Ya, yo siempre atajo, pero estaba mirando a ver si había algo. Cagaprisas. No, ahí no hay nada, mujer. ¡Todos listos! No, no estamos listos. Estaba buscando mis ganas de vivir. Sí, sí, yo voy a ir a de una. ¡Una, dos! Cuando queráis. ¡Espera, espera, espera! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Buscando! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he confundido de franco! ¡Franco! 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 ¡No! ¡Sale ahí! ¡Me he confundido, tío! ¡Hola! ¡Así detrás! ¡No! ¡Joder! ¡Me he confundido, tío! ¡Tengo que ir a cambiar el arma! ¡Qué asco, tío! ¡Lacate a tu momentito! ¡Que imbécil! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chicos! ¿Qué tal si me acompañáis? ¡Que llevo las chocas! ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que no puedo disparar! ¿Pero dónde estás? ¡¿Pero dónde estás?! ¡¿En serio?! ¡Aquí para el fondo, ya! ¡Ay, por favor! ¡De verdad! ¡Que yo no... ¡No guardo cabras! ¡Pero no me la tienes pa'l frente! ¡Que no van a ir a la puerta! ¡Sí! ¡Toma! ¡Han saltado restos de zombie por ahí! ¡Voy a cambiar el arma, eh! ¡Te lo juro! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Voy! ¡Recarga! ¡Ya, ya va! ¡Salgamos de aquí! ¡Se fuimos! ¡Oy! ¡Joder! Bueno, ha estado bien. La que he liado, pollo. Sí, en un momento. Yo pensaba que estabas dentro y de repente te vas para afuera otra vez. Es que me he confundido de pistola porque al coger el botiqui me ha cambiado el arma y es que dispara una recarga. Dispara. ¡Claro! ¡Qué coñazo! ¡A que la espanto yo! Está ahí, ya la he visto, la he visto. Y hay un boomer. ¡Buah! ¡Arriba! ¡Buah! ¡Bueno, se os ocurre dispararla, eh! ¡No ni na! ¡Pues dale, dale! ¡Mira! 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 ¡Mira la he dado de verdad! ¡Oh, dios mío! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! Nadate desde lejos y no llega. ¡Sí! 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 ¡Pero que te has ido para atrás, eh! ¡Oh, mira! ¡Que la vez que venía por mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tenías que haber confiado en nuestra puntería. Sí. Sobre todo en la de Sharkaria porque esa mujer no... Ya voy a estar en racha, ¿no? ¡Jajaja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Joder! Estáis haciendo con plot Dale, qué capullo ¡Te parece gracioso! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!